Colonia San Miguel, calle La Era, entrada la 14 de marzo. Pues aquí hace poco se pavimentó esta calle, con fondos del Banco Centroamericano y la Alcaldía Municipal. Esta calle beneficia a toda esta comunidad, desde la entrada de La Era hasta el interno de la 28 de marzo, quedando bastante bonita esta cuadra. Pero sucede que los vecinos están denunciando que ahora se está rompiendo este pavimento y ellos no aceptan esta situación. Escuchemos. Lo que pasa es que nosotros nos costó que no hicieran este proyecto y que Papi a la Orden se puso a hacernos este proyecto y que ahora lo estemos perjudicando, ¿verdad? ¿Por qué lo están rompiendo? Porque tienen un problema en la casa de la esquina de Doña Carmen. Ella es la del problema. Nosotros no tenemos problema. Porque las aguas negras de aquí están de aquí para abajo. Pero esta señora le tocaba enfrente las aguas negras, no le tocaba venir aquí, porque ella está en la calle. Pues según dicen, es que la calle que se está rompiendo es porque hay problemas con alcantarillado. Y son instrucciones de esta señora que es la dueña de esta casa que tiene un negocio de barbería y otras cosas. Además, ella dice que no ha pagado el proyecto de pavimentación ni alcantarillado ni nada, sino que es una persona que se ha aprovechado de la situación de la comunidad. Tampoco ha sacado permiso a la alcaldía municipal y ella no tiene ninguna autoridad para venir a imponer en esta colonia. Urge que se le llame la atención a esta persona para que se ponga orden aquí en este sector. También, siempre en la San Miguel, aquí contigo a la dispensa, se denuncia que se ha convertido en un tremendo basurero. Porque a través de que se rompió un cerco de este terreno que estaba al lío, ahora la basura la tiran por todo el solar. Y también esta basura la llevan hasta una tremenda plancha que hicieron los mismos dueños de la dispensa. Y que la tiran hacia el fondo de este barranco, afectando a todos los vecinos que viven en esta área cercana, ya que ellos no aguantan a la gran cantidad de indigentes que llegan a este basurero y también les está afectando una gran cantidad de zancudos que se propagan por toda la zona. Urge que las autoridades de salud, la alcaldía municipal, venga a poner orden en esta zona. Con la ayuda en edición de Don Ego y Castillo, yo soy Gustavo Ramos.